Mmm, encontramos que es el acrónimo, ¿para qué? Pues para describir las fortalejas, para describir las debilidades, para describir las oportunidades y las amenazas que tenemos en una empresa o que tenemos en nuestra vida personal. Entonces, con base en esto, recordemos que FODA es una herramienta que nos permite determinar las estrategias que podemos tener en las empresas, en nuestro plan de vida, en nuestro proyecto de vida, los grupos que nos permiten que a partir de la evaluación que hagamos de nuestro entorno interno, de nuestro entorno externo, analicemos las fortalezas y las debilidades y en nuestro entorno externo todas las oportunidades, todas las amenazas. Esta metodología, pues, es hoy una de las más conocidas en los sectores de administración de empresas y el análisis FODA, pues, es muy utilizado para la planeación a corto, a mediano, a largo plazo, también en las estrategias para crear nuevos proyectos. Y esto sucede porque este análisis consiste en el diagnóstico del negocio y del ambiente en el que nosotros estamos en la línea de mercado que nosotros estamos desarrollando. Para ello, pues, cómo se hace, se crea una tabla conocida como la matriz DOFA o como la matriz FODA o como la matriz FADO, como lo habíamos visto en la clase anterior, que auxilia en el levantamiento de contextos empresariales que deben ser considerados al tomar decisiones esenciales, pues, en el día a día de la empresa. ¿Y para qué sirve este análisis FODA? Para orientar los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas, las oportunidades del emprendedor. Es decir, ayuda a entender el proceso de toma de decisiones en cualquier ambiente, ya que proporciona una visión amplia del escenario, de la situación y de los competidores. Y la idea de esta herramienta es descubrir lo que podamos potenciar y los factores que debemos de monitorear para que no se vea comprometido nuestro negocio, no se vea comprometida nuestro proyecto de vida, no se vea comprometido, pues, nuestra empresa. Y esto nos puede proporcionar un conocimiento tan detallado que haga que nuestra empresa pueda incluso, 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 anticipar todas las posibles sorpresas que teóricamente, pues, no estuvieran planificadas. Si tenemos alguna duda sobre qué camino tomar, sobre qué hacer para hacer este análisis, pues, este análisis es muy asertivo. Es muy fácil. Es decir, sencillamente tenemos que hacer el ejemplo, llenar los cuadritos, tener una concientización de lo que significa y hacerlo con los pies sobre la tierra. Esta facilidad y esta asertividad hicieron, pues, que esta metodología se popularice y pueda ser usada hoy por empresas de varios sectores y portes diferentes. Como mencioné, en días anteriores, el análisis FODA se enfoca en cuatro factores claves. Dentro de esos cuatro factores, tenemos las fortalezas, pues, que son las ventajas que tenemos en nuestra empresa. Quizás sea una ventaja técnica, quizás sea una parte de conexión fuerte en la industria que otros tienen. Y, pues, esto tiene que ver con recordar todo lo que podemos aprovechar y que se vuelve crucial. Contamos con las debilidades, que son los puntos que no vemos en el negocio, cuál es la mejor competencia que puedes tener. Tenemos las oportunidades que sin importar el servicio o el producto que tengamos, pues, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que mirarlo inexplorado. ¿Para qué? Pues, para que nosotros podamos asertivamente ver cómo lanzamos el nuevo producto, cómo metamos nuestros clientes, cómo incursionamos y nos posicionamos mejor. Y esto nos prepara en el FODA para que sepamos a dónde podemos conducir nuestro negocio o a dónde podemos conducir realmente nuestro proyecto de vida. Dentro de las amenazas, tenemos que mirar desde nuestra empresa la parte del entorno externo, del entorno interno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la diferenciación en las habilidades. Estas amenazas externas nos van a ayudar a tomar las decisiones estratégicas en forma asertiva para saber cómo vamos a dar nuestros pasos en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo. Estas amenazas nos ayudan a cerrar la brecha que tenemos entre nuestros clientes, entre el mercado, la competencia y lo que realmente estamos desarrollando dentro de nuestra empresa. Estos análisis FODA son populares porque realmente tienen sentido. Cada situación en el negocio incluye algo en cada uno de estos elementos. y crear un FODA nos ayuda a ver la imagen completa del negocio. La razón por la cual el análisis FODA es tan útil pues es porque expone toda la situación del mercado desde un punto de vista específico y desde el detalle de cada arista, de cada ángulo. y es seguro que cada situación tiene una fortaleza como también es seguro que cada situación tiene una amenaza. Y nuestra empresa puede tener una debilidad pero esa debilidad ¿qué implica para nosotros? que sea una oportunidad para mejorar y hacer un análisis FODA es realmente ayudarnos como gerentes para poner los pies sobre la tierra y hacer visionarios. Pero ¿cómo crear la matriz FODA? Pues esta es una herramienta bastante bastante simple bastante simple de usar. Hay muchas opciones gratuitas disponibles en el internet que son herramientas muy buenas ya están hechas las matrices solamente mis estudiantes hay que llenarlas sin embargo pues también podemos hacer nuestra matriz en los cuadritos en el Excel la podemos hacer manualmente la podemos hacer con las herramientas de edición que ustedes tengan en sus computadores no específicamente hay que entrar y comprar un comprar un programa pagar miles de pesos para que podamos no eso mire eso es muy sencillo sencillamente escriben en nuestros en nuestro amigo Google matriz análisis FODA gratuito profe disculpe profe lo que pasa es que se escucha se escucha muy bajito tengo el volumen alto y la escucho por allá bastante lejos todos me están estudiando escuchando bajito si señora la mayoría estamos escuchando bajito la escuchamos lejos no todos me están escuchando bajito si señora si profe se escucha muy lejos profe me voy a poner la diadema a ver si porque como la semana pasada me escuchaban tan bajito entonces cambié de micrófono pero bueno voy a ponerme la diadema otra vez a ver si se mejora o si no ya no sé cómo solucionarlo porque tengo todo acá espere muchachos un momento ya me escuchan bien me escuchan mejor con este micrófono o con el otro con este super genial bueno muchachos entonces les estaba diciendo que es muy fácil encontrar una matriz FODA o DOFA o DAFO porque es solamente decirle a nuestro amigo Google matriz FODA gratuita y ahí les manda las plantillas y lo único que ustedes tienen que hacer es llenarla con la información del análisis que ya han hecho del entorno externo del entorno interno como ya lo vimos en las clases anteriores todo circunscrito a la misión a la visión de la empresa y a los objetivos y para empezar a hacer un análisis DOFA pues necesitamos conocer profundamente qué es nuestro negocio cuál es nuestra empresa es decir antes de comenzar hay que hacer una lista un panorama general de lo que tenemos en nuestra empresa los puntos fuertes de los puntos débiles que nos pueden poner en desventaja o en ventaja con relación a la competencia esto esto debemos de recordar que está en nuestras manos en nuestras manos como gerentes en nuestras manos como directivos está el poder eliminar el punto débil o mejorar el punto débil y hacer de estos puntos débiles unas fortalezas antes de colocar las variables en la matriz pues hay que tener en mente qué es lo esencial para la empresa qué es lo esencial para que nosotros tengamos éxito en qué ramo del mercado estamos actuando qué elementos son esenciales para que nosotros logremos el éxito dentro de nuestro sector y para realizar el análisis FODA necesitamos pensar en algunos puntos que son importantes para identificar las fortalezas y las debilidades de nuestro negocio por ejemplo la ubicación la experiencia en el mercado el método la reputación lo que los consumidores lo que los competidores están hablando acerca de nuestra marca la logística de todo de toda la operatividad de nuestro negocio y todo esto nos ubica realmente dentro de este entorno que no va a permitir que detectemos debilidades que detectemos falencias amenazas fortalezas distorsionadamente porque si no lo hacemos con los pies sobre la tierra realmente vamos a poder caer en un engaño y eso no puede pasar en nuestro análisis foda las oportunidades y las amenazas se refieren a lo que está fuera de nuestro control es decir ninguna acción de la empresa puede influir pues es una característica del mercado en el que ya actuamos o queremos estar todo esto y todo esto nos nos lleva a que hay dos ambientes externos en el análisis foda primero identifica el micro ambiente y el macro ambiente y al observar estas variables pues podemos identificar las tendencias del mercado y prepararnos para estar en ellas en el macro ambiente se debe de evaluar cómo funcionan qué están haciendo los competidores nuestros clientes y los proveedores y en el macro ambiente están todos los factores ambientales que están fuera del mercado de nuestra actuación es decir las decisiones políticas económicas y pues el comportamiento de la sociedad que debe ser el núcleo de nuestro análisis porque son nuestros clientes entonces tenemos que saber cómo son qué edad tienen qué preferencias tienen todo lo que habíamos visto anteriormente pero cómo funciona el análisis DOFA en la en la práctica pues para entender cómo es este asunto voy a ponerles un análisis que hice de la empresa de mi hijo ¿sí? Juan Felipe el ejemplo describe que Juan Felipe pues es un músico productor de 31 años que trabaja en Colombia y su sueño es crear una escuela online de música para difundir la pasión por la música con un método muy específico que muy poquitas personas lo dominan en el mundo que es el método Schindler y garantizar la satisfacción de todos sus alumnos y el éxito profesional de los que estén en la escuela de música entonces ese es el objetivo sigamos con el análisis dentro de las fortalezas como ya lo dije al evaluar las fortalezas y las debilidades es fundamental que pensemos en los factores que están relacionados con el éxito en el sector en el que deseamos actuar en este ejemplo que les estoy dando en mi ejemplo el conocimiento acerca de la música la producción y la escuela perfecta para la integralidad del desarrollo del músico con la profunda comprensión de todos los de todos los de todos los los puntos académicos y de lo que verdaderamente requieren los músicos pues se vuelve una de las mayores fortalezas de la escuela de música dentro de las debilidades pues encontramos que sin embargo Juan Felipe pretende actuar en el mercado de cursos online en el que todavía no tiene experiencia y de esta forma la falta de know-how en esta área específica en este en este sector específico del mercado virtual realmente es una debilidad y además para dar los cursos online Juan Felipe tendría que tener unos equipos súper especializados adecuados para grabar las clases para grabar los músicos para grabar todos esos aparatos que ellos tienen y necesitaría una plataforma para promocionar promocionar toda la escuela pues a través del internet y lo ideal en esta parte es empezar a imaginar los posibles socios que pudieran suplir esta necesidad dentro de las oportunidades recuerdas que te dije que las oportunidades y las amenazas pues no están al alcance de los emprendedores entonces podemos poner como oportunidad el interés actual de los jóvenes por estudiar música hoy en día la juventud quiere estudiar artes quiere estudiar cocina quiere estudiar música es 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 un nicho muy importante de estudiantes y especialmente personas con un considerable pues poder adquisitivo y que estarían dispuestas a pagar por las clases de juan felipe y que le han manifestado pues están interesados en que él transmita todos esos conocimientos eso se lo ha él es profesor en la universidad javeriana en 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 la cátedra de de música y en la facultad de música y también en la facultad de ingeniería de ingeniería de sonido y de ahí lo buscan muchos estudiantes que que le han generado a a juan felipe este emprendimiento y otra oportunidad a ser considerada aquí pues es la popularización de la educación a distancia que garantiza un público prácticamente infinito porque en los ejercicios que que él está haciendo con su socio pues ya tiene alumnos de España tiene alumnos de varios países de América Latina tiene alumnos de México tiene alumnos de China de Italia de Alemania de Nueva Zelanda de Australia de India de África de Estados Unidos ya realmente tiene muchísimos alumnos y otra esta oportunidad de la virtualidad les ha abierto un mundo que ellos no se imaginaban dentro de las amenazas podríamos decir que como la música está de moda y ya existen varios blogs y canales sobre el tema que inclusive lo ofrecen gratuito pero se dañan totalmente el sentido hay mucho ruido y hay mucha basura y por eso la competencia puede ser muy fuerte y representar una amenaza para la escuela de música Orfeus 40 como se llama la escuela de mi hijo y en ese caso lo que se puede hacer por ejemplo es estudiar el mercado para encontrar una forma diferente de contenido o de promoción que le permita vencer esa competencia que no está aportando pero que sí está haciendo mucho ruido entonces evaluando el análisis DOFA después de de terminar con todo esto que les acabo de decir pues lo ideal sería profundizar en la evaluación de lo que está pasando con cada uno de los puntos que les dije y de esta forma conseguir las herramientas para ayudar a la toma de decisiones asertivas y con el análisis FADO es es genial porque esta 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 matriz al analizar las amenazas las oportunidades las debilidades y las fortalezas pues realmente le ayuda como una gerencia una herramienta estratégica y esta esta herramienta permite que podamos estudiar los cuatro tipos de estrategias que que se generan a través del análisis FADO este análisis de factores internos y externos para formular la estrategia son súper asertivos ¿por qué? porque nos puede dar el estudio asertivo de las estrategias de fortalezas y de oportunidades las estrategias de fortaleza con las amenazas las estrategias de las debilidades con las amenazas y las y las estrategias de las oportunidades de las debilidades con las oportunidades esta estrategia de fortalezas debilidades amenazas y oportunidades pues se relacionan para que podamos maximizar las ventajas y minimizar las desventajas para eso es específicamente lo que sirve nuestro análisis FADO al analizar las fortalezas más las oportunidades pues realmente tenemos que lo ideal aquí es pensar en las fortalezas del negocio como como potencializarlas como como hacer de las oportunidades la marca diferencial frente a la competencia y en el caso del curso de la escuela de música los clientes realmente potencializa toda esta oportunidad de entrar en un mercado que valore la experiencia de todas las culturas locales así que Juan Felipe podría usar como factor diferenciador su actuación como productor y con el input que tiene su maestría en Berkeley para ¿qué? para atraer a su público de interés todos los gerentes quieren que sus empresas estén en una posición donde puedan usar esas fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos y los hechos externos y esas fuerzas internas de la empresa hay que aprovecharlas porque se vuelven en nuestras oportunidades externas y por la por regla general todas las empresas pues siguen las estrategias analizando las debilidades con las oportunidades las fortalezas y las amenazas las debilidades y las amenazas para colocarse en una posición donde realmente puedan aplicar la estrategia de fortaleza con oportunidad imagínense muchachos unir fortalezas con oportunidades eso es crear una bomba eso realmente es hacer un factor diferenciador y cuando una empresa tiene debilidades importantes pues ¿qué hace? se pone la camiseta se pone la 10 para por cualquier medio superarlas y convertirlas en las fuerzas y cuando una empresa enfrenta todas estas amenazas importantes pues realmente uno como gerente lo que tiene que hacer es saque este negocio adelante porque si no le coge ventaja y la empresa se puede cerrar cuando tenemos las fortalezas para enfrentar las amenazas la música puede reducir la amenaza de entrar en un mercado con fuerte competencia porque ya sabe lo que ese público espera de un curso de producción toda la experiencia él es el mejor productor de jingles de 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 colombia tiene tiene que que ustedes oyen sonar en la radio y en la televisión son creados por por Juan Felipe aparte de eso del bagaje de haber trabajado con con Sony Music de haber estado con clientes a nivel internacional pues le da una fuerza increíble para ayudar a sus artistas y a sus músicos también a darles una toda todo un engranaje y meterlos dentro del mundo de la música no solamente darle la clase y enseñarles a hacer muy buenos músicos sino el valor agregado cuál es el valor agregado como fortaleza que tienen ellos pues es desarrollarlo y posicionarlo hasta que los músicos y los artistas puedan tener nombre puedan tener fama porque los que son músicos que me están escuchando en esta clase saben que este mundo es supremamente competido es es muy difícil pero ellos con ese valor competitivo con ese sello diferenciador realmente si la están haciendo entonces aprovechar todas estas fuerzas de la empresa todas las repercusiones de las amenazas externas es muy importante y las empresas fuertes no siempre deben de enfrentar las amenazas del entorno externo porque si están fuertes pues están tranquilas en su zona de comodidad pero tienen que estar alertas a qué está pasando afuera qué está pasando con los clientes con las tendencias con el producto con el mercado para que de pronto en esa tendencia y en ese estado de tranquilidad que que les pudiera permitir la fortaleza en la que se encuentren no se duerman en los laureles y de pronto no dañen la empresa en un futuro porque siempre tienen que estar atentos no se les olvide mis amigos que nuestras empresas son vivas son dinámicas entonces debemos de estar siempre con los ojos abiertos qué está pasando debemos de escuchar totalmente los mercados para que no nos cojan por sorpresa y la incertidumbre no dañe nuestro plan estratégico dentro de las debilidades y las amenazas pues en el caso de la escuela de música falta conocimiento de los cursos online y el hecho de que no tiene pues como todos esos espacios de navegación que necesitan para la grabación de sus materiales combinado con la amplia competencia del contenido sobre la música en internet y de la baja calidad pues debe ser un problema porque las personas no saben diferenciar y sin embargo existe un camino posible para cambiar esta situación la escuela de música puede crear un producto absolutamente diferenciador con la con la fortaleza que tiene y es como si fuera una versión más simple de su idea y sin embargo necesita fusionar todos los recursos para que ese factor diferenciador sea el que wow impacta y anule canibalice totalmente la competencia para que ellos puedan posicionar su marca estas estas debilidades para resistir las amenazas pues son las tácticas defensivas que pretenden disminuir todas las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno una empresa en estas condiciones tendría que luchar por su supervivencia tiene que que luchar por mirar nuevos mercados con que me asocio con que me alío a quien le pido ayuda porque puede tender a desaparecer dentro del análisis de las debilidades ante las oportunidades pues para transformar las debilidades y las amenazas en oportunidades otra posibilidad es buscar esta empresa asociada que conozca mucho mejor todo este desarrollo de los cursos online y que puedan grabar y promocionar los videos desde el punto profesional bajando los costos que esto implica porque grabar un video sin recursos es realmente muy fácil pero como ellos son escuela de música y producción lo tiene que hacer utilizando los mejores aparatos los mejores videos el mejor equipo profesional y esto realmente les representa algo en dinero que puede ser muy costoso y al hablar directamente con con su público con los que entienden de música en el lenguaje que universal que ellos hablan pues ya tienen el recurso el conocimiento ya tienen equipos pero les hace falta tener la la parte de fortaleza del manejo de lo que es el mundo de la internet pretende eh dentro de estas debilidades ante las oportunidades pues realmente hay que aprovechar estas oportunidades externas porque de pronto las empresas tienen debilidades internas que como en el caso de la escuela de música les impide explotar esa gran oportunidad que se les está presentando el análisis DOFA es una herramienta increíble de análisis para hacer de fácil aplicación sin embargo este proceso necesita de compromiso para que se puedan identificar las debilidades y las amenazas de manera práctica y sobre todo encontrar las soluciones adecuadas pues para transformarlas en oportunidades este proceso permite un amplio conocimiento del mercado y apunta a un camino seguro a ser seguido por el emprendedor para que se convierta en una herramienta de aprendizaje tanto en el negocio como del mercado en el que nosotros queremos actuar o donde queremos incursionar entonces no olvidemos que antes de sentarnos a hacer el análisis DOFA tenemos que primero definir los objetivos claro qué pretendemos con este análisis segundo tenemos que definir las amenazas cómo está cambiando el panorama del mercado qué está haciendo la empresa qué está haciendo la competencia algunas debilidades que podamos detectar que pueden ser amenazas para la empresa están cambiando los estándares de calidad de nuestro producto qué obstáculos estamos enfrentando cómo nos están afectando las medidas del gobierno y las amenazas pues son los factores que suponen riesgos para la empresa como les he venido diciendo son externas por lo que difícilmente podemos controlarlas pero podemos elaborar los planes de contingencia para enfrentarlas las las amenazas las hay de todo tipo según la categoría y la línea de mercado de la empresa no podemos decir que ninguna empresa está libre de amenazas no por ejemplo el aumento del dólar del dólar para las compañías en Colombia que han tenido que comprar su materia prima en el exterior realmente se han visto muy afectadas porque comenzamos un dólar en el 2020 que estaba aproximadamente ese valor de dólar estaba aproximadamente entre dos mil no perdón tres mil cien tres mil doscientos y hoy el dólar está tres mil ochocientos eso hace un hueco tremendo en en los pagos miren mis amigos nada más ustedes cuando hacen sus compras con las tarjetas de crédito cuando viajan y obviamente al viajar todo se nos convierte a dólar ese valor de la tarjeta de crédito pues en lugar de bajarnos nos está subiendo porque si hacemos la compra en el momento en que el dólar está tan alto pues si es una amenaza para nosotros porque cuando se nos convierte en pesos pues vamos a pagar muchísimo más el siguiente paso pues es observar las oportunidades ya hablamos de nuestra amenaza que con de las de las amenazas que es el slide que están viendo en este momento después vamos a mirar las oportunidades cuáles son las tendencias del mercado a favor qué cambios tecnológicos pueden presentar una oportunidad qué deberíamos hacer qué no hemos hecho y ellos y la competencia si lo está haciendo ellos si lo están haciendo qué eventos nos permitirán expandir la marca cómo se están comportando las personas frente a este tema existe alguna fortaleza que podamos explotar pues al igual que las amenazas no tenemos control directo sobre las oportunidades pero sí que podemos desarrollar planes para aprovecharlas estamos hablando de posibles ventajas para que la empresa lo haga mejor ¿no? lo que puede significar que esta oportunidad sea la diferencia entre entre nosotros y la competencia un cambio en la percepción de los consumidores pues la apertura de un tratado comercial en el país y cursos públicos empresariales pues son ejemplos de las oportunidades incluso podemos ir más allá partiendo de nuestras debilidades si conseguimos eliminar la debilidad se nos abre una oportunidad y esa fortaleza puede explotarse de manera diferente para que nosotros hagamos un factor diferenciador también vamos a mirar dentro de este cuadro las fortalezas cuáles son mis fortalezas en qué somos mejores cuáles son las ventajas de la empresa cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esa oportunidad cuál es nuestra propuesta de valor cómo está nuestro músculo financiero qué puntos fuertes ve el mercado en nosotros y las fortalezas pues son los aspectos positivos internos del negocio y que por lo tanto están bajo nuestro control por lo general cuando pensamos en fortalezas pues se nos viene a la cabeza aquello en lo que somos buenos pero podemos ir más allá preguntándole a los clientes preguntándole al mercado qué piensan de nosotros si hemos hecho las cosas bien y realmente de estas preguntas podemos sacar muy buenas fortalezas porque las fortalezas también nos pueden ayudar a cimentar nuestros procesos a potencializarlos quizás tenemos un estupendo equipo de trabajo equipo de de equipo de ventas un equipo operativo que con todas estas fortalezas lo podemos aún cimentar más los ejemplos de fortalezas realmente pueden ser las certificaciones que recibimos de la CISO pueden ser el conocimiento de la organización puede ser la apertura la apertura de nuevas sedes de nuevos puntos de venta de nuestro negocio dentro de las debilidades podemos preguntarnos en qué podemos mejorar qué deberíamos dejar de hacer qué aspectos negativos ha mencionado el mercado y los clientes del producto que nosotros estamos fabricando del servicio que estamos dando de nuestra empresa de nuestro equipo de trabajo porque estamos perdiendo ventas y aquí les quiero decir algo ojo con caer en la disculpa de que como estamos en pandemia entonces se nos cayeron las ventas y se nos fue el mercado a pique esa no puede ser una disculpa ni tiene que ser la respuesta a por qué estamos perdiendo ventas porque es que esa pregunta la estoy haciendo muchísimo por qué estás perdiendo las ventas y lo que me están diciendo pues por la pandemia no, 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 no hay que mirar más allá de hay que ir a mirar el verdadero origen de por qué estoy perdiendo las ventas en qué nos falta más experiencia que tiene la competencia que nosotros no tengamos y que nos esté afectando aspectos que aún cuando estén bajo control o podamos estarlos mirando monitoreando signifiquen desventajas frente a la competencia y hacia la consecución de nuestros objetivos la falta de experiencia por ejemplo la mala ubicación los desperdicios del proceso la mala calidad del producto son ejemplos de debilidades muy muy fuertes muchachos entonces la matriz FODA pues analiza las cuatro los cuatro factores que componen la la matriz FADO que son las amenazas las oportunidades las fortalezas y las debilidades y cuando ya tenemos escritas las fortalezas las debilidades las oportunidades y las amenazas podemos generar las estrategias entonces en este cuadro vemos que ahí dejamos la celda la casilla para colocar para colocar el nombre de la empresa ¿cierto? escribimos en una tabla aparte nuestras fortalezas y nuestras debilidades las oportunidades y las amenazas y con esta información ¿qué es lo que hacemos mis estudiantes? hacemos nuestras estrategias entonces para hacer nuestras estrategias cruzamos estas cuatro premisas de la matriz Fado y generamos cuatro estrategias también de la matriz Fado generamos de las fortalezas y las oportunidades las unimos y de ahí nos sale una estrategia de las estrategias y las amenazas de las fortalezas y las amenazas las unimos y ahí nos sale la otra estrategia de la unión del análisis de las debilidades y las oportunidades nos sale la otra estrategia y de las debilidades y las amenazas sacamos la otra estrategia entonces esta matriz para la formulación de estrategias está conformada por las nueve casillas cuatro son específicas de lo que hemos de lo que hemos analizado de fortalezas debilidades oportunidades y amenazas de nuestro análisis externo y de nuestro análisis interno y las cuatro que son ya el resultado de cruzar las fortalezas con las oportunidades que nos dan un cuadro de estrategias y así sucesivamente como les había venido diciendo entonces para definir todas estas estrategias del de la el análisis de las fortalezas anotan todas sus fortalezas las debilidades anotan sus debilidades las oportunidades anotan sus oportunidades las amenazas anotan las amenazas y en el cuadro donde ven las estrategias se hacen comparando las fortalezas las oportunidades las amenazas y las debilidades de ahí ya les quedó su plan estratégico las estrategias se se realizan cruzando este conocimiento de fortalezas debilidades oportunidades y amenazas es muy sencillo si lo hacen así de esquematizado siguiendo el paso a paso y no se van a perder no se van a enredar la vida pero que nos da todo este este estudio que si nosotros cruzamos las fortalezas con las oportunidades y las amenazas y las debilidades nos va a dar unos enfoques de estrategia dentro de estos enfoques de estrategia podemos ver los enfoques de éxito podemos ver los enfoques de reacción los de adaptación y los de supervivencia entonces dentro del enfoque estratégico de éxito es el que cruza las fortalezas para aprovechar las oportunidades el enfoque de reacción es el que cruza las fortalezas para minorizar las amenazas el enfoque de adaptación es el que aprovecha las oportunidades para corregir las debilidades y el enfoque de supervivencia es el que nos hace como lo dice su nombre que realmente valciemos que nos mantengamos aún vivos empresarialmente a lo que me refiero entonces todos todas estas el cruce de las fortalezas con las amenazas y como lo acabo de decir es lo que nos define a las estrategias dentro de estas cuatro clasificaciones y en síntesis pues cada aspecto de un elemento de la matriz FODA comparado con otro elemento nos hace nos hace tener toda toda la panorámica toda la perspectiva nuestras debilidades nuestras fortalezas y de ahí solítico solístico nos sale nuestro plan estratégico entonces los pasos para realizar la matriz FODA podemos hacer como les decía estoy miren mis estudiantes les estoy repitiendo y repitiendo porque con esto estoy haciendo que ustedes puedan en su cerebro mecanizar el proceso mecanizar el aprendizaje y también por eso estoy hablando muy muy despacio entonces los pasos de la matriz FODA ustedes hacen una lista de las oportunidades externas claves de la empresa después hacen una lista de las amenazas claves de la empresa hacen una lista de las fortalezas internas clave de la empresa hacen una lista de las debilidades internas clave de la empresa adecúan las fortalezas internas a las oportunidades externas y las escriben en la celda de donde van a cruzar sus fortalezas con sus oportunidades hacen su cruce de las debilidades internas con las oportunidades externas y las escriben en la casilla que corresponde a las debilidades oportunidades hacen la descripción de sus fortalezas internas y de las amenazas externas y las escriben en la casilla correspondiente a fortalezas y amenazas y cruzan por último las amenazas externas con las debilidades internas y las escriben en la casilla de debilidades y de amenazas si ustedes siguen estos pasos de la matriz FODA pues no se van a perder mis estudiantes no se les olvide que este material yo se los coloco el fin de semana en sus aulas que les coloco videos de apoyo que les coloco artículos que les coloco aparte todo lo que se los digo yo se los escribo y se los coloco en todas sus aulas para que ustedes vayan lean vean videos complementen con los artículos y también miren sus diapositivas y así les va a quedar muy fácil para que puedan hacer de este proceso que es vital un verdadero espacio de aprendizaje y que les quede totalmente integrado al conocimiento mis estudiantes entonces aquí yo les escribí un análisis real de la empresa de delivery food service y dentro de las fortalezas de delivery tenemos cada a cada una le hice cinco cinco ítems dentro de las fortalezas que es la F que la representamos con la F para después cruzarlas y sacar las estrategias entonces dentro de las fortalezas encontré el margen de utilidad aumentó la moral de los empleados es buena la razón de liquidez también aumentó se aumentó el margen aumentó la liquidez mis chinos hay un nuevo sistema de informática y la participación en el mercado aumentó estas fortalezas están chirriadísimas están muy muy buenas dentro de las debilidades encontramos que hay demandas legales hacia la empresa que la capacidad de la planta disminuyó bajó no hay un sistema de administración estratégica imagínense eso tan grave los gastos de desarrollo de producción han aumentado y los incentivos para distribuidores pues no son tan buenos dentro de las oportunidades encontramos que el crecimiento el crecimiento en otro país una mayor conciencia de productos orgánicos economías emergentes en Sudamérica la demanda de productos orgánicos aumentó en 10% el tratado de libre comercio con Brasil dentro voy a pasar a la otra y ahorita me 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 devuelvo muchachos dentro de las amenazas encontramos que los ingresos por productos orgánicos solo están aumentando en 1% al año que los paquetes de productos están encabezando con una participación en el mercado del 29% que las economías inestables en América Latina pues los están perjudicando que los empaques no son biodegradables y los productos son orgánicos y el valor inestable del dólar nos vamos a devolver al cuadro anterior y ya vamos a cruzar las fortalezas con las oportunidades para sacar la estrategia FO entonces también al cruzarlas encontramos que al cruzarlas adquirimos podemos adquirir una empresa del mismo ramo cruzando la fortaleza F1 con es decir el margen de utilidad aumentó con la fortaleza F5 la participación en el mercado aumentó y con la oportunidad 5 es decir aprovecharnos del tratado de libre comercio con Brasil la segunda estrategia construir una planta manufacturera en México la podemos sacar de la fortaleza 2 que es la moral de los empleados es muy buena la fortaleza 5 la participación en el mercado aumentó y la oportunidad 5 el tratado libre comercio con Brasil con México y con Colombia cierto la estrategia 3 desarrollar productos nuevos y saludables lo vamos a agarrar de la fortaleza 3 que es la razón de liquidez aumentó y la oportunidad 3 las economías emergentes en Sudamérica vamos a sacar la estrategia 4 que es construir empresa de riesgo compartido para distribuir los productos en Sudamérica y esto viene de la fortaleza 1 que es el manejo de las utilidades aumentó con la fortaleza 5 la participación en el mercado aumentó y la oportunidad 3 yo les arreglo el slide para el aula la oportunidad 3 que es la economía emergente en Sudamérica y así mis queridos estudiantes ven cómo sacamos las estrategias al cruzar las fortalezas con las oportunidades es decir la estrategia FON nos manda solito a esto a esto que no falla dentro de las estrategias de las de cruzar las fuerzas con las amenazas entonces encontramos desarrollar nuevos productos orgánicos en barras de alimentos cruzando la fortaleza del incremento de la parte económica con la oportunidad de nuevos mercados y no salió de la amenaza los ingresos por productos orgánicos solo están aumentando un 1% al año al desarrollar estos nuevos mercados al desarrollar esta parte de producción entonces la participación aumenta y dentro de la otra estrategia tenemos que desarrollar nuevos empaques biodegradables con la fortaleza 1 la participación del mercado la fortaleza 5 la participación en el mercado aumenta y la amenaza 2 que los paquetes no están necesitamos subir el número de participación en el mercado y así muchachos nos vamos a devolver entonces para analizar nuestras debilidades el cruce de la generación de las estrategias con base en el cruce de las debilidades con las oportunidades entonces una estrategia que surge de acá es construir la empresa de riesgo compartido para distribuir los productos en Suramérica esto nos sale de la debilidad 3 que no hay un sistema de administración estratégico y la oportunidad 1 que es el crecimiento en otro país y dentro de las dentro de las del cruce de debilidades y amenazas primero cerrar operaciones con Venezuela y Bolivia poco rentables por la debilidad de los mercados cierto y diversificarse con productos alimenticios aparte de malteadas esto nos sale la debilidad 5 que son los incentivos para distribuidores que no son buenos y nos sale de la amenaza 1 que son los ingresos por productos orgánicos no están aumentando como nosotros quisiéramos todo este análisis que hemos hecho es para mostrarles mis alumnos como si ustedes hacen en forma muy juiciosa la tarea de sacar su listado de amenazas oportunidades debilidades y fortalezas y al cruzarlo en el cuadro como les dejo el ejemplo les va saliendo solita la estrategia y estas estrategias entonces si ustedes cruzan las fortalezas con las amenazas para bajar las amenazas ya saben que tienen un enfoque de reacción si tienen las oportunidades con las debilidades un enfoque de adaptación y si tienen las amenazas que están super solamente están balseando pues es el enfoque de supervivencia después de esto que ustedes han analizado yo los invito a que hagan su foda personal porque este foda personal tiene la misma función que hacen las empresas solo que a nivel personal y si los puede ayudar a que puedan identificar cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades para mejorar profesionalmente esto les va a permitir conocerse a ustedes mismos tener una mejor opción de vida tener un mejor rol profesional analizar qué es en lo que mejor se destacan y en lo cual deben de mejorar pues de este modo ustedes se pueden plantear estrategias adecuadas para que cumplan sus metas para que encuentren los empleos que desean para que puedan desarrollar sus emprendimientos en forma muy muy productiva todo este DOFA personal lo que les ayuda es a potencializar su imagen interior su imagen exterior este DOFA personal lo que les ayuda es a ponerle acción a sus ideas y a sus sueños mis amigos y entonces para concluir les vuelvo a recordar que las fortalezas y las debilidades con las oportunidades y las amenazas pues tan solo son una herramienta de análisis de evaluación que utilizamos en las empresas que utilizamos para nuestra vida para ayudar a nuestros profesionales a los empresarios a los estudiantes a hacer mejor las cosas a generar estrategias para obtener mejores resultados de rendimiento y todo este proceso pues que es lo que hace analizar los entornos internos los entornos externos que puedan afectar todo nuestro foco de interés como son los clientes los proveedores el mercado la competencia esta herramienta pues también se puede utilizar para ayudar a los estudiantes a planear sus proyectos a hacer hábitos de estudio para que cambien sus ambientes de estudio para que puedan evaluar sus vidas personales y un buen análisis DOFA mis estudiantes si les proporciona si les da las herramientas si les da los pasos a seguir para que ustedes logren sus objetivos en forma eficiente y aplicando nuevas estrategias de éxito mis muchachos con esto ya hemos concluido lo que es el análisis DOFA a ustedes les queda como tarea realizar su análisis FODA personal y que bueno que hubo hoy esta conferencia porque con base en esta conferencia creo que mucho de lo que ustedes escucharon en el día de hoy es más o menos lo que yo les algunas cosas más o menos son las que les vengo diciendo desde que nos conocimos por primera vez y que increíble a mi me cayó de anillo al dedo porque todo lo que les dijo el conferencista se cruza perfecto con la tarea que les dejó y con su análisis realmente FODA ya en este momento quiero darles la palabra